Ese pez no está recio... Radiant Team Pick Radiant Team Pick 10 segundos restan 5 segundos restan DIA Team Pick Radiant Team Pick 5 segundos restan ¡GOTO! ¡Ahí está ahí está! ¡GOTO! ¿Qué fue? dice Dice que están hateando pez ¡Nunca he estado aparteado con el voto! ¡GOTO! 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 ¡Hionglo! ok! Decay estamos ok Ok... Me enseñan la maldad a Gotham Vete de cas que tiene, ah? What the fuck, que tienes? Parcelo, 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 parcelo La batalla comienza Ahí se llama, cagos No llego ni a medio ¿Puedes darme un tango, Jairo? Jairo, un tango, por favor Vale ¿Quién es medio? ¿Es el push? Vale Aprovechate nomas que estoy con el segundo ¿Qué pasa? La batalla es de la batalla De un lado todo por el mago a causa, todo por el mago weon por querer hacer mi payasada de llevarme el mago y que le caiga la primera la misma vez top maybe, top, shaman, 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 shaman come on bro ahhh 9 2 3 1 2 3 1 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Madre de, debe de acarroñar calzón. Madre de, que pesas este ve... 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 Madre de... Madre de, que pesas este... Madre de, que pesas este ve... La Tierra de la Tierra está bajo ataca. La Tierra de la Tierra ha caído. La Tierra de la Tierra está bajo ataca. ¡Está expulsado! La Tierra de la Tierra está bajo ataca. No sé, creo que puede ser. ¡Ay, pega Goto! ¡Azá, ajá y es! Azá, ajá... ¡No, no, no no! ¡No, no, 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 no! ¡Pesquen! A allá de aquí es... ¡Bueno, no, no! ¡Azá, ajá! ¡Just dos en vez! ¡Azá! ¡I me la ha, ya! ¡No me refiero! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!